así lo dejamos aquí y aparecieron estas huellas raras vale y esto ya está activado ok vamos a mirar qué son estas guayas raras que aparecieron aquí de la nada es una televisión eso estuvo ahí antes estaba ahí antes no sé si eso estaba ahí antes pero bueno no 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 estaba ahí antes rollo la tele no lo sé mira una sombra de hecho esta sombra me la encontré en el muelle ese con neblina salió un instante y no sé si es para noya mía pero parece que tiene la silueta de oh no no por favor voy a ir por otro camino voy a adquirir el ratón de en medio ay dios mío voy a ir por aquí primero un deseo pero que debería desear tengo todo lo que quiero justo aquí what the pack y un donut vale voy a seguir a las sombras supongo las galletas de mari las galletas de mari tienen mucho amor en ellas no las podría comer siempre por ahí abajo parece que hay más cosas no la sombra está por arriba así que voy a investigar un poco todo todavía somos jóvenes deberíamos soñar a lo grande verdad ok puedo explorarlo todo quiero ver todas estas interacciones te vas a adelantar no te preocupes por nosotros te alcanzaremos en un momento mango smoothie smoothie es como una especie de bebida verdad algo así como muy con un sabor muy suave no algo así no sé sandías son mi parte favorita del verano estos son recuerdos ¿no? vale por aquí no hay nada más yo solo espero que no haya un jumpscare ni una figura distorsionada ni nada raro una lata vale está por ahí la sombra ¿qué hay por aquí? una escalera no hay nada por aquí ¿no? no me van a dejar irme de la zona hasta que completemos el evento este raro este año este año tienes un solo regalo de todos nosotros y por aquí no me van a dejar irme no correcto no quiero entrar no quiero entrar ahí no quiero seguir no quiero seguir jugando no quiero seguir jugando tío uff llegas en un buen momento no la letra F tenía que ser la letra F tío hay una foto como una bombilla vale una hoja de música o sea una partitura como en un stand ¿no? voy a sacar el traductor gente es que me da coraje no saber palabras tío a ver bueno básicamente que todas las notas de la partitura han sido garabateadas una familia feliz hello ok ahí estaba ahí estaba otra vez aquí no no otra vez aquí no no otra vez aquí no ahí estaba tío basil o sea una de las imágenes era basil tío me da miedo me da miedo mirar el librito tío vale pues solo hay una salida ¿verdad gente? hey señor que eso es complicado que te haga un resumen llevo ya dos streams o sea es muy difícil que te haga un resumen de hecho lo quiero subir a youtube el video el juego o sea que lo intentaré subir lo antes posible pero es complicado o sea es un juego muy psicodélico con muchas cosas raras la única salida gente es el suicidio y vamos a aparecer en la puta casa otra vez no quiero volver a esa casa no quiero volver a esa casa tío pero a ver no hay más salida ¿verdad? es que no no hay más opción en ese momento lo vi todo cuando estabas ahí en pie antes lo viste también algo detrás tuya no me digas eso no me digas eso no tres días faltan tres días ¿tres días pa' qué? ¿cómo que tres días? disculpa ¿es de día? ¿ha amanecido? tienes un nuevo mensaje hey Barfe por cierto gente el personaje canónicamente hablando se llama Sunni lo llego a saber y dejo el nombre de Sunni pero bueno puse Barfe es mamá ¿cómo estás? ¿estás comiendo bien? estaba esperando esperaba poder haber vuelto para verte hoy pero es el último día de un de o sea de un unas rebajas de muebles ¿no? y no puedo resistir una buena oferta ¿qué te has perdido? pues un tramo un poquito turbio Stalker o sea para que te hagas un resumen he seguido a una sombra negra he acabado en unas escaleras negras infinitas he recogido una tecla F me ha venido la criatura del ojo me ha dado un besito ha aparecido imágenes en las que salía Basil me he suicidado en el espacio blanco y hemos aparecido en casa e importante había unas imágenes que ponía que nos quedaban tres días ¿vale? eso ha sido lo que ha pasado este stream ¿vale? no ha pasado nada más puedes ocuparte de ti mismo un par de días ¿verdad? de hecho hemos salido en la casa y ha amanecido o sea de día soy feliz no hay sombras no hay nada raro espero espero ¿sabes? después de todo eres un chico mayor ahora recuerda terminar tus tareas antes de que vuelva dejé una lista en la mesa al lado de tu puerta ok eso es todo por ahora mamá te ama adiós cariño no te apetece hacer las tareas te entiendo joder la puerta no quiero abrir otra vez la puerta tío aunque es de día es de día vamos a guardar eso lo primero ¿vale? la puerta tío todavía tengo trauma con la puerta de otro día gente miramos el espejo hostia me da un miedo ¿saldrá algo? por curiosidad busqué un poquito de información de los jumpscares del juego por curiosidad y te ponía si quieres evitar jumpscares y cosas raras no mires ni un espejo ni uno vale no hay nada bien es de día bien no hay nada raro bien 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 sigo vivo vale hola hola barfe estás ahí ¿me recuerdas? es tu viejo amigo Kel como sea otro otro espíritu raro es de día no creo que sea nada raro ¿verdad? así que yo me di cuenta de la señal de que se vende la casa y yo escuché de mi mamá que os ibais a mudar pronto me preguntaba si querías quedar una última vez antes de que te fueras o lo que sea por los viejos tiempos ¿sabes? o sea que este es Kel de la vida real no me hagas esto no quiero abrir la puerta a ver gente es de día es de día a ver no creo que pase nada malo ¿no? hostia me podría estar trolando el juego muy fuerte como me salga otro bicho tío vale nada raro bien sonido de pájaros me gusta esto tiene cara normal bien no es un bicho feo que me quiere matar o sea que este es el Kel de la vida real o algo así oh has salido quiero decir vale voy a ser honesto contigo Barfe realmente no esperaba que salieras hoy así que no tenía ningún plan ni no tenía nada preparado eh ya sé vamos al joves al final por abrir todas las puertas no sé o sea sé que hay distintos finales en el juego pero no sé cómo se consiguen todos pero bueno es la tienda de hobbies en la plaza que está muy lejos Far Away Plaza recuerdas el camino ¿verdad? solíamos ir allí todo el tiempo cuando éramos críos bueno aquí está la cara tío bueno ¿a qué estamos esperando? vamos vale primero vamos a guardar ¿vale? por cierto las las destas del picnic están vacías en la vida real no sé si eso tendrá algún tipo de simbología ¿quién no es pequeño? críos niños o sea no estoy traduciendo literalmente hay unos zapatos colgados ahí nice una boca de incendios una de esta de correo un perro ¡eh! espera Barfe sé que hace tiempo que no te pasas por mi casa pero no creo que sea un buen momento ahora ok o sea que esa es su casa ¿y aquí quién vive? a ver knock knock no hay respuesta knock knock ahora soy yo el espíritu malvado vaya no hay nadie esta casa tío que tiene espíritus con crucifijos tío sientes que te estuviera juzgando knock knock no hay nadie knock knock ok cruzo la carretera y me muero me atropella un coche y se acaba el juego ¿sabes? por donde es tío el camino ah el parque far away el futuro pertenece a los soñadores oh muy bien hay un puto hamster what estoy de camino a la iglesia pero es un ritual mío una tradición ¿no? una manía a quick stroll ¿qué es un stroll? supongo que será un paseo ¿no? algo así un paseo literalmente significa paseo o sea me gusta tomar un paseo ¿no? antes de de soltar el sermón stage fright o sea he tenido mucho miedo escénico desde que era niño pero un paseo escénico siempre calma mis nervios ok what the fuck tío vale o sea que esto es mi imaginación los bichos estos y no existen en la vida real obviamente ¿no? están desapareciendo un gato de metal grande ¿no? lo recordabas muy grande o sea esto es el do de los sueños ¿no? o sea esto es lo del otro mundo que sale súper grande y tal la vida ha sido un poco estresante últimamente pero la gente que me cuida me pone las cosas en perspectiva ¿verdad? quizás tome como hábito venir a este parque de vez en cuando supongo que algunas veces lo único necesario es relajar y parar un poco y oler las rosas una artista está haciendo dibujillos wow eso es un dibujo muy guay del parque ah oh hi there gracias solo estoy practicando ¿y a eso lo llamas practicar? wow parece tan real apuesto a que podrías venderlo por dinero ¿no lo crees Barfe? no lo he visto pero sí ¿ves? incluso Barfe está de acuerdo conmigo demonios bueno Heck no es demonios a ver vamos a buscarlo traductor en mano bueno también puede ser infierno pero no creo que sea eso el traductor no sirve para nada gente maldita sea yo te lo compraría ahora mismo hey Barfe ¿me puedes dar 20 dólares? ja gracias eso es muy bonito de tu parte pero no está a la venta es para mi porfolio estoy intentando meterme en una escuela de arte el próximo año oh vale está bien o sea es lo que hay ¿no? hubiera estado muy guay en mi dormitorio ¿de verdad lo crees? mi nombre es Minzy ¿cuál es el tuyo? soy Kel y este es Barfe hola Kel y Barfe es agradable conoceros a los dos está guay también conocerte a ti Minzy ¿qué sucede? oh es nada eres la primera persona que dice algo positivo sobre mis dibujos algunas veces cuando me siento mal me pregunto a mí misma es una mujer ¿no? Minzy es nombre femenino y es complicado mover el lápiz ¿no? de ninguna forma no creo no lo creo para nada realmente pienso que tus dibujos son geniales bueno que tu dibujo en este caso es genial no sería capaz de hacerlo ni en un millón de años no seas tan dura contigo misma Minzy joder bueno ya pero no creo que diga eso bueno es que no sé cuántos años tiene aquí en la vida real o sea en el mundo ese de los mundos de Yuppie parecen más niños a lo mejor aquí es más un adolescente ¿no? puede ser no sé yo y Barfe creemos en ti bien tienes razón voy a deshacerme de esos sentimientos yo intentaré concentrarme creo y terminaré esto ese es el espíritu nos vemos Minzy lo tienes que guay gente aquí está la pelota esta esto es del sueño o sea literalmente estoy seguro de que el mundo ese de fantasía está en la cabeza de nuestro personaje y que mete cosas de la vida real ahí quiero decir solo viendo al gato este y esto tiene toda la pinta de que así es niños de 10 lo dicen bueno no sé lo que dicen los niños de 10 supongo hola jóvenes es una vieja no sé si os habéis dado cuenta por donde camináis pero hay bastante basura en la ciudad si encontráis alguna podríais traérmelas para que pudiera encargarme de ella apropiadamente venga jóvenes ayudemos al mundo un pasito cada vez mira aquí una basura mira de hecho aquí está el papo que se ejercita como en el sueño o en el sueño en el mundo ese que vamos será un sueño o imaginación o lo que sea toma un dólar toma cuántos dólares tengo 31 wow espectacular uff uff beber zumo de manzana habéis escuchado la frase una manzana al día mantiene alejado al doctor no rima en inglés en español pero en inglés sí el mismo concepto se aplica al zumo de manzana el zumo de manzana te ayuda a estar hidratado tiene componentes beneficiosos y ayuda a la salud del corazón incluso puede proteger a tu cerebro mientras envejece no hay downsides es desventajas que yo sepa al menos bueno si toman mucho eso es como mucha azúcar ¿no? ¿o qué? bueno depende si es más natural o más procesado ¿no? vamos a guardar por si acaso nunca se sabe basura ojo hello se muere hoy es un día hermoso ¿no creéis? quizás no tenga dinero pero al menos la luz del sol es gratis cuando era joven mi familia solía venir a este parque un montón recuerdo que había un lago con una estatua en el medio pero no puedo encontrarla porque en ningún sitio vale ¿qué más hay por aquí? hay un niño aquí corriendo muy fuerte porque hay dos dos personas con cubos en la cabeza tío uff uff oh hola ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo aquí que él? ay no he leído lo otro F oh no esperaba verte por aquí Jai Barfe este es Jai el capitán del equipo de fútbol de mi escuela o de mi instituto no sabía que jugabas al baloncesto también eeeh uff solo estoy aquí para matar el tiempo es más un hobby que otra cosa estás intentando meterte ¿no? al equipo de baloncesto este año ¿verdad Kel? quizás podrías enseñarme alguno de tus trucos sí definitivamente suena divertido pero quizás en otro momento mi amigo de la infancia ojo gente o sea parece que no hemos visto a Kel en mucho tiempo porque para que alguien te describa como su amigo de la infancia ¿no? o sea es como que me da la vibra ¿no? no tiene por qué pero como que sí ¿no? que no se han visto en mucho tiempo mi amigo está aquí y se va de la ciudad en los próximos días así que estamos pasando el rato ¿no? me pondré al día contigo después por supuesto podemos hacer algo la próxima semana a la misma hora mismo lugar yep suena bien nos vemos y este señor déjame la basura el olor de este de este hombre es indescriptible mierda gente hemos encontrado un jugador de League of Legends what you making that face o sea que viene esa cara boop ¿hay algo en mi cara? yo quiero esa basura por favor no me deja tío no me deja recoger la basura maldita sea recicultist o sea cultistas del reciclaje madre mía lo que me faltaba literalmente gente año 2022 somos los recicultist yo qué sé lo voy a llamar así seguidores de la papelera sagrada todos nosotros hemos ensuciado debemos aceptar todos deben aceptar que son basura reducir reusar y reciclar ay dios mío qué pereza la triple R no sé por qué parece me ha recordado a la triple entente tío de la segunda guerra mundial por algún motivo ¿sabes? dicen lo mismo ¿no? sí vale ok no hay nadie más en el parque creo te voy a dar la basura a la señora mayor esta toma dame dinero toma 32 dólares nada hemos triunfado vale por cierto ya está el capitán el spaceboy ¿cómo se llamaba? el boyfriend no ¿cómo se llamaba al final? capitán spaceboy puede ser acabo de hacer un deseo de que encontraría el amor de mi vida el día de hoy lo tienes justo delante nena vale no una fuente puedes ver monedas al fondo ¿las puedo robar? sería un poco rata ¿no? pero míralo o sea que o sea este chico vamos a suponer que tiene una imaginación muy fuerte ¿no? para estar viendo cosas de su mundo de fantasía en la vida real ¿sabéis? venga Marfe vamos al joved primero ah es esto de aquí vale no me deja vamos aquí entonces bueno ya estamos en el joved ha sido bastante tiempo desde que estuviste aquí pero no ha cambiado mucho es todo el mismo las mismas cosas viejas ¿no? capitanes pues voy ¡ojo! la película de sweetheart un par de mascotas piedra solamente que ahora son vintage realmente desde que estuvimos aquí o sea ya que estamos aquí debería comprarle un regalo a Hero está en la universidad ¿no? college es universidad confundo siempre universidad instituto y colegio tío la escuela colegio universitario sí universidad básicamente pollo ¿cuántos años tiene Hero tú? está estudiando para ser un doctor le pega ¿no? yo creo que sí así que debería comprarle medicina no eso es una idea horrible deberías ayudarme a elegir un regalo Barfe vamos a buscar a ver ¿qué es? ¿qué le podemos regalar? literalmente gente aquí está spaceboy captain del mundo de fantasía no sé o sea que sí que podemos asumir que se lo está imaginando todo tío cuando duerme o lo que sea y también podemos asumir que en el sueño son mucho más jóvenes a lo mejor en el sueño son más jóvenes porque o Mori Sunny o quien sea está recordando cuando eran un grupo de amigos ¿sabes? ¿tú ahora solo ha visto a Mari y a Kel? no ha visto a Kel a Mari Mari en teoría llamó a la puerta le abrí la puerta y salió un espíritu del averno así que es tal que no creo que eso cuente como Mari o sea que eso fue a lo mejor una pesadilla o se lo imaginó o yo que sé sueño igual a recuerdo de la infancia pues puede ser siempre he sido fan de estos pequeños chicos Hero se enfadaría por gastarme tanto dinero en ellos vamos a no recordarle eso esto que son que no he visto ah figuritas pequeñas vale esto que es CDs quizás los puedas poner en una caja de música o un radio cassette o algo así estos CDs parecen muy guays pero creo que Hero apreciaría algo más sentimental vamos a seguir buscando esto que es un nuevo videojuego Super Ultra Sprout Mole Eater Revenge de los Moles 3 tiene la M para gente más 18 algo así no sé lo de los videojuegos gente eso que no le hace caso a nadie eso es demasiado violento para Hero seguramente no le guste algo como esto DVDs un montón de estos DVDs tienen polvo estoy seguro de que ya tenemos la mayoría de estos en casa en algún sitio también cogiendo polvo figuritas vale un póster interesante oh el monstruo del póster parece tan realista apuesto a que luchar eso sería una pelea muy difícil déjame adivinar es un boss es un boss en el mundo de fantasía lol what me lo estoy imaginando coño que mal rollo ¿no? de repente que guay ¿no? que da bastante mal rollo no tengo nada ¿qué habilidades tengo? ¿qué habilidades tengo? sientes que no puedes escapar joder que ra o sea un poco creepy ¿no? esto pero bueno le he podido ganar bien hola barfe tierra barfe oh un cd detrás del póster raro me pregunto quién lo esconde ahí supongo que podemos tomarlo mary cd vale guay un póster un póster para un juego nuevo que puede en el que puedes moverte por ahí y matar luchar contra monstruos malvados en skateboards una maquina de cápsulas tres dólares por intento hey barfe vamos a pillar el regalo de hero primero podremos jugar después y qué quiere hero tío este lugar es más bien pequeño pero tiene un montón de cosas raras y coleccionables incluso la gente viene desde fuera de la ciudad ¿no? o sea que no perdón la gente viene desde la ciudad para comprar aquí o sea que estamos en un pueblo mi novela favorita acaba de tener una adaptación al cómic pero el personaje principal no parece como yo lo creía o sea no luce como yo me lo imaginaba un póster para un nuevo juego en el que puedes viajar a través de distintos mundos nada que no hayas visto un juego llamado Capitán Space Boys Adventure cuesta un dólar jugar vale y oye que le he conseguido yo a hero voy a hablar con el dependiente tío ¿qué? ¿qué tal? ¿has estado tío? ha pasado un tiempo desde que te pasaste por aquí ¿no? te pasaste por aquí la última vez ¿verdad? no me dices nada más ¿y qué quiere? el hero tío no tengo nada algo más sentimental ¿qué le ponemos? un libro de estos cómics mirar por estos cómics me trae muchos recuerdos como en los viejos tiempos ¿verdad Barfe? hero nunca tuvo mucho interés en los cómics aquí había una estantería ¿verdad? de libros ¿será esto? bien esto sí esto es perfecto papa chips chip of the old block ah libro de cocina hero tenía una copia cuando éramos jóvenes pero nuestro perro Héctor Héctor como la roca la roca mascota que tiene Kel en el mundo ese lo destruyó va a estar feliz cuando lo vea pero antes de eso debemos preguntarnos la pregunta más importante ¿cuánto cuesta? 20 dólares esto es un robo maldita sea me dejé la cartera en casa can you spot me? no sé qué significa spot me supongo que será una frase de ¿me lo puedes prestar? es que no sé bueno gente me voy a poner un diccionario el traductor es mierda tío diccionario spot me a ver no, no sé espérate es que claro no tengo el diccionario ahí más no sé cuál es la página buena diccionario espérate diccionario inglés a ver por favor word reference spot me no me sale nada prestar dinero a ver me imaginaba que era eso pero no lo encontraba tío te lo tienes de calidad hago lo que pueda y más en directo sabes me pongo nervioso sí prestar dinero sin más te pagaré de vuelta te lo prometo gracias amigo sabía que podía contar contigo ahora soy pobre vale vamos a pagar me voy sin pagar sabes hey eh tendero no lo que sea me gustaría comprar este libro de cocina por favor hey mi hermano mi hermano salía a seguir su receta todo el tiempo que él es el hermano de giro puede ser hostia no lo sabía eh o sea que que él es el hermano de giro mari es la hermana de 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 sani de nosotros guay sus galletas serán mis favoritas es raro ver a otro fan de papas chips work serán 20 dólares por favor abre bueno que a lo mejor giro no es el hermano de kelly me estoy inventando cosas eh no sé yo lo he supuesto gracias amables señores disfrutadlo vale gracias un montón barfe apuesto a que giro lo amará vale ahora que ahora que pasa así que a donde quieres ir barfe supongo que no hay que hacer mucho alrededor de los suburbios verdad oh que tal el parque de faraway pero se acabó de venir de ahí si el parque acabó de venir de ahí tío lo hemos pasado en el camino aquí suena divertido verdad ya hemos estado ahí amigo pero bueno vale supongo que habrá alguien nuevo sí hay personas nuevas espera no te vayas por favor lo siento tío no te puedo ayudar estás por tu cuenta oh oh hay algo que está pasando por ahí vamos a revisarlo vamos a chequearlo esto no tiene nada que ver conmigo si tienes un problema con ella habla con ella por ti mismo rarito te lo estoy implorando ¿no? por favor pídele que me lo devuelva ella no me va a escuchar espera ¿es eso? es Basil ¡ojo! ¡Basil! déjale en paz bully el Basil de la vida real gente o sea que Basil también está vivo en la vida real ¿quién está ahí? oh es solo que él vamos a buscar grumble grumble vamos a ver qué coño significa grumble ¿por qué no me busca nada esto tío? tío de verdad Cambridge por favor voy a buscar adicionar esto esta página es mierda también no funciona tío a ver grumble aquí sí menos mal quejarse ala ya está Cambridge diccionary gente mucho mejor nuestra página en plan sale error ah ¿por qué no te metes en tus propios asuntos? bueno ¿por qué no te vas a molestar a alguien más Kim? bueno 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 ¿no estás tú actuando como muy subidito? ¿no te estás viniendo muy arriba? no eres quien mandas aquí ¿qué está sucediendo por aquí? hostia viene toda la pandi hostia una bully ¿no? ¿o qué? levantar el triciclo no son bicicletas no triciclos oh eh Aubrey no me jodas que es Aubrey la bully es Aubrey no me jodas hostia ¿en serio? eso no no me lo esperaba la verdad bueno ahí está Aubrey este rarito Kel acaba de aparecer y piensa que puede ningunearme ¿no? o sea mandarme vamos a enseñarle vamos a enseñarle una lección ¿no? vamos a darle una lección Kel ¿qué quieres? deja de molestar a Basile ¿cómo has podido hacerlo? solíamos ser amigos ¿no lo recuerdas? vale ahora la pregunta es ¿qué ha pasado? eran amigos ¿qué sucedió? sabes díselo Barfe Barfe ¿está aquí? bueno sería Sunny o sea me voy a decir Barfe es que me tendría que haber puesto Sunny de nombre pero bueno oh realmente eres tú ha sido ha pasado tiempo pero no has cambiado para nada ¿hace cuánto que dejaste tu casa? o sea ¿hace cuánto que dejaste tu hogar? ¿tres años? ¿cuatro quizás? ¿cuatro? debe haber sido agradable vivir en tu propia burbuja cuidado con lo que dices Aubrey no sabes por lo que ha pasado vale ha pasado algo confirmado confirmadísimo lo que sea Aubrey por favor escúchame ¿qué haces pedazo guarro? hey stop deja lo que no es tu problema ¿qué te pasa Aubrey? Barfe venga tenemos que hacer algo ¿realmente vais a pelear? ¿vosotros? os ha sacado un bate claro ¿por qué no? dos contra uno ¿qué tal suena eso? venida por mí me encargaré de los dos coño damn está muy alta la música ¿no? nos va a reventar ¿verdad? 47 de daño dios ah ¿qué? es un cuchillo hostias que vamos con un cuchillo tú hostias que le hemos dado con un cuchillo tío no me jodas no te mueras ¿qué cojones? que le hemos le he metido una puñalada tío oh demonios Aubrey estás bien estás herida estoy bien no estás sangrando hostia que la he apuñalado pero me vengaré por esto me cago en el todo tío hola cloud ¿qué tal? hostia puta ¿qué cojones? buah eso estuvo a punto de complicarse un montón que bien que tuvieras un cuchillo o sea que tuvieras un cuchillo quizás nosotros espera un segundo dámelo dame eso que él te ha quitado el cuchillo del filete no debías no debías llevar cosas como estas Barfe es peligroso o sea ¿por qué coño tengo el cuchillo del filete encima tío? ¿será que eso modifica el final? no tengo ni idea Stalker Aubrey ha cambiado desde la última vez que la viste ella y sus nuevos amigos no han sido otra cosa más que problemas o sea ¿qué cojones? tío Aubrey y gente se ha vuelto una bully por la cara por Evasil vamos a comprobar si está bien Evasil ¿cómo estás? ah estoy bien gracias Kel no sé si te has dado cuenta pero Barfe también está aquí di hola Barfe oh hola Barfe ha sido ha pasado bastante tiempo ¿verdad? ja wow qué reunión tan emotiva sí la verdad es que sí muy emotiva os veo muy bien a todos ¿quieres quedar con nosotros hoy? oh lo siento me encantaría pero yo debería irme a casa ¿de verdad? ¿estás seguro? mi mi abuela nos ha estado sintiendo muy bien últimamente oh siento escuchar eso déjanos acompañarte a casa ha sido bastante tiempo desde que todos salíamos por ahí ¿no? oh vale ok gracias una delincuente el género de Basil es dudoso a ver teóricamente es un chico se dirigen a él con him que es pronombre masculino así que vamos a suponer que es un chico ¿vale? basura vale pregunta ¿dónde está la casa de Basil? ¿no me ibas a dejar en mi casa? vale tenemos que ir a su casa directamente mira un enemigo por ahí no se va a la casa de Basil vale vaya hacia abajo es un trap joder tío dejad de en paz a Basil gente pobrecito bueno tiene una estética más un poco más femenina ¿no? unos gustos más refinados ¿sabes? esta es la casa de Basil mira llena de plantas tú es esa con el techo verde gracias por traerme a casa sin problemas ¿necesitas algo? dímelo ¿ok? nos vemos Basil ok a ver algo le pasa a Basil no lo veo bien yo no lo veo muy bien que digamos esperad no os vayáis quiero decir lo siento realmente tengo un favor que pediros lo que sea Basil ¿qué necesitas? bueno verás me han quitado algo importante cuando nosotros solíamos ser amigos le han quitado el álbum le han quitado el álbum de fotos no me digas más le han quitado el álbum de fotos ¿recuerdas como solía tomar fotos a todo el mundo? por supuesto que me acuerdo esas fotos lo eran todo para ti ah cierto bueno Aubrey me ha quitado mi álbum de fotos y ¿Aubrey te ha quitado el álbum de fotos? la reviendo bueno ella no me lo quiere devolver vaya basura no te preocupes Basil yo y Barfe te cubrimos o sea te tenemos ah vale gracias por cierto sobre lo que has dicho antes todavía somos amigos quiero que lo sepas ¿vale? o sea que él es un sol tío y a este le ha pasado algo también o sea este no lo veo yo muy muy alegre que digamos aquí hay algo que está muy mal bueno os veo luego adiós ok venga Barfe no hay tiempo que perder tenemos un álbum de fotos que encontrar vamos a chequear el parque para buscar pruebas flores fertilizante vale y esto de aquí ¿qué es? esta tiene la ventana rota ¿quién vive aquí? knock knock vale aquí hay una casa rosita knock knock nadie va a responder tío no nieve en casa ¿o qué? knock knock hey desconocido estás a tiempo de criticar mi último trabajo en progreso o sea mi última obra ah bueno ok hola Lucas Lucas deja de ladrar abrí el refrigerador venga sí leche té y una tarta de pescado algo así raro no sé mira este este dibujo por mí ¿qué piensas? el dibujo parece muy Steve no sé lo que es diccionario te invoco firme o sea como a lo mejor que muy rígido ¿no? el dibujo sí gracias yo también lo pensaba sí ya me viene la inspiración me ha golpeado me gustaría ver el dibujo y ¡voilá! ah eso parece mucho mejor ¿puedo verlo? quiero verlo hey ¿puedo molestarte un minuto? siento que le falta algo quizás el personaje necesite algo más de detalle oh ya sé puedo añadir algún detalle aquí 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 y aquí eso funcionaría ¿verdad? por supuesto es tan obvio ¿no crees? sí ya viene la inspiración me ha golpeado otra vez y ¡voilá! ah precioso el detalle extra siempre hace la diferencia hey podría obtener tu opinión un segundo ¿qué piensas de este color aquí? debería hacer el fondo blanco o azul espérate no respondas se vería mejor con un fondo rojo ¿verdad? porque me da la sensación de que estamos decidiendo lo que nos vamos a encontrar luego en el sueño en algún punto ¿sabes? venga vamos a decirle que sí estoy completamente de acuerdo rojo es la decisión correcta aquí el rojo llevará esta pintura al siguiente nivel sí ya viene la inspiración y voilà ya ha terminado el dibujo gracias no lo podría haber hecho sin ti pero quiero verlo quiero verlo un espejo me meto gente un espejo un espejo es un espejo que no es mi casa ah no hace nada vale a ver me ha asustado por un momento me ha asustado por un momento tío oye me estoy metiendo hasta la cocina o sea bueno voy a dejar la tele encendida que gaste luz gente un dibujo a ver este lo puedo chequear por favor está sin terminar vale robarle el tanque del gas te imaginas bueno me iré ya supongo vale gente vamos a ir al parque a por Aubrey vamos a buscar pistas donde está Aubrey vamos a guardar estos son de los pisceles como si fueran cuchillos no sé hasta qué punto ya nos estamos imaginando cosas por la paranoia Leo o qué pero bueno esto se está moviendo esto se está moviendo no me deja interactuar parece que Aubrey no está aquí espera te conozco eres Charlie ¿verdad? te he visto por ahí con Aubrey algunas veces ¿sabes quién es ella? o sea ¿sabes dónde está ella? ¿sabes Charlie? puedo decir que no eres el tipo de persona min es como mala ¿no? molesta joder voy a buscar el significado concreto porque no me sale tío min no me sale el significado concreto tacaño avaro o sea malo no amable sí ya está os haces la idea ¿vale? mala gente sí algo así y hola Esteban estoy con el juego estoy traduciendo en tiempo real perdón si no estoy hablando todo el rato con vosotros además de que todo esto luego va a ir a youtube así que bueno lo siento Aubrey le ha quitado algo importante a Basil y necesitamos conseguirlo de vuelta ¿hay alguna forma en la que nos puedes ayudar? ¡Ah! ¿Quién? ¿Qué? ¿Y dónde ahora? ¿Por qué lo has hecho? déjame adivinar este va a ser boss ¿se va a llamar boss? ¡Ah! y es Kelly y el tío raro del cuchillo adversarios eh Worthy Worthy es como adversarios que merecen la pena ¿no? para el gran y poderoso Ángel vale no se llama boss finalmente es tiempo de que encontréis vuestro final ¿no? Ángel no tenemos que hacer esto solo queremos encontrar a Aubrey ¿sabes dónde está? buscáis a Aubrey ¿verdad? interesante os diré lo que sé pero primero debéis eh o sea debéis superarme en batalla ¿batalla? pero no no quiero golpear a un crío no me pondrás un dedo encima venga vamos a reventarles Charlie y Charlie en plan bueno de pana hostia que me pega Charlie también coño esto grande va a ser Charlie el jefe tío el boss porque es como super grande ¿no? no se le ve ni la cara vale voy a reventar a Ángel toma en la boquita vale o sea el que hace daño aquí es es Omori tío o sea Barfe ¿no? eh me sorprendes que el serías un gran rival para mi maestro Charlie es un oso le vamos a proteger aunque él que le están haciendo un focus de la verna a aquel tío y si Charlie parece que no quiere pelear mejor para mí tío ¿por qué le están pegando a aquel todo el rato pobrecillo? porque lo conocen ¿tiene sentido? porque es moreno joder ah pagarás por esto nice ¿cómo podría ser? mi entrenamiento fue para nada oh me duele la cabeza ¿fuiste quien empezaste? tú maldito bully vale ángel hora de ser serios nos hemos derrotado a ti y a Charlie así que dinos dónde está Aubrey una promesa es una promesa supongo haré honor a mi palabra y te diré lo que sé la verdad es Aubrey está en algún sitio en la ciudad far away probablemente maldita sea ángel mejor que no estés troleándonos o te dije que te diría lo que sé y la verdad es que no sé nada ángel espero que nos digas o sea más te vale que nos digas dónde está ella oh oh le diría a todo el mundo aquella vez que te measte te measte en tu cama en el campamento de verano que no puedes hacer eso eso es hacer trampas pero realmente no lo sé quizás puedas preguntarle a mi maestro Maverick tiene nombre de arma rusa es el guardián del conocimiento me lo dijo él mismo Maverick o no te refieres a ese chico tan raro Micael no te atrevas a llamarle por ese nombre él se ofendería por eso ya veo así que es él ¿dónde puedo encontrar digo ah bueno Micael Maverick te diré lo que sé pero tendrás que derrotarme primero o puedo decirle a todo el mundo aquella vez que ¡ah! vale bien te lo diré el maestro se fue a la fuente en la plaza for away dijo que iba a a quedar con algunas chicas allí para una cita o algo oh desagradable vamos perfecto vamos a la plaza for away vale la pregunta es ¿cómo cómo curo aquel tío? porque está un poco en la mierda no tengo no tengo nada para para curarle ¿sabes? y aquí no me puedo curar en los pícnics como en el sueño y entonces le dije no es Maverick es el Maverick oh Maverick eres tan gracioso oh que historia tan increíble Maverick chicas 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 por favor hay suficiente de mí para las dos Mikael ¿qué estás haciendo? ¡ah! pero si es que él mi archienemigo finalmente aquí para para admitir la derrota ¿verdad? no tengo tiempo para esto Mikael estamos buscando a Aubrey ¿la has visto por aquí? ¡deja de llamarme así! deseché ese nombre hace mucho tiempo Mikael ¿sabes dónde está o no? otra vez con ese nombre olvidado de Dios ¿cómo te atreves a ridiculizarme de esta forma? yo Maverick no pasaré por esto prepárate para enfrentar a enfrentar tu destino mirad esto señoritas limpiaré el suelo con este perdedor por favor Mikael no te hagas esto a ti mismo voy a preguntártelo una vez ¡derrótame! what? no sé lo que es what? no hice nada por aquí no sé será un insulto tío no seas una gallina no sé muy bien lo que significa vamos a hacer esto realmente ok venga Barfe vamos a acabar con él oh bueno mira que pintas tiene tío oh que malido estúpido bueno pobre estúpido no tienes ninguna chance contra Maverick oh ya está tío hostia van a por qué la muerte pero ha muertísimo no sé si puedo curarle de alguna forma no lo de calmarse es para sí mismo tío no no mierda quería defenderme no se va a morir eh que él sí estoy jodido estoy jodidísimo tío ah cura 150 de vida lo puedo usar con que él puedo revivirle nada qué cagada nada lo uso en mí mismo nada gente me voy a morir bueno cargamos otra vez la partida ya está sabes la cagao tío hostia está enfadado eh no está mal pero esta pelea solo acaba de empezar porque se ha enfadado tío me ha enfadado él como esperaba de mi rival pero debo decirte que mientras estabas haciendo el tonto por ahí y jugando deportes estaba mejorando mis técnicas para este momento nunca alcanzarás mi nivel de skill vas a morir que bueno vas a perder no vas a morir nada me revienta tío eso es todo lo que tienes solo estoy usando el 10% de mi poder behold mi forma final se va a quitar la camisa te imaginas que se quita la camisa estaría guapo está fallado todos los ataques espero o sea apuesto que estás lamentando tu decisión ahora mismo soy demasiado guay para ti no eres nada sino un perdedor no podemos perder esta pelea creo o si me ha reventado tío es solo cuestión de tiempo antes de que os canséis mi victoria es inminente nada me puede derrotar F espera he ganado quiero decir como esperaba te vendes soy maverick vaya me ha ganado tú me he equivocado tío al usar el botiquín pero bueno es lo que es lo que fuiste es un oponente formidable que él pero es tiempo de terminar esto de una vez por todas gente de la tierra dadme vuestra fuerza vaya flipado y ya qué pasa con este tío es muy lamentable esto no no merece la pena los 10 dólares vamos a irnos de aquí o sea que les estaba pagando tío hostia qué lamentable señoritas por favor volved tengo más dinero qué lamentable tío ay tiene peluca Mikael nadie me llama por este nombre aquí por favor no te volveré a pedir nada en mi vida dime dónde está Abrey y nos iremos vale bien sé dónde está y te lo diré con una condición debes llamarme por mi verdadero nombre Maverick oh forget it vamos a buscar a Kim ella probablemente sepa dónde está Abrey ella y Vance son sugarheads qué es tío o sea supongo que será sugarheads a ver no dice nada bueno será una especie de mote o algo así cabecilla puede ser puede ser mano derecha algo así ella y Vance así que tengo ah no sugarheads supongo que es que le gusta mucho lo dulce ¿no? porque ahora dice que que tengo como un como una idea como mi sexo sentido me está diciendo que están cerca de algo dulce vale presentimiento eso no me sale el nombre gracias vale la pregunta es cómo me curo tío tengo uno de vida no puedo comprarme un botequín o algo es que no tengo nada tío Gino puedo comer una pizza mmm pizza a ver bienvenidos a Gino's pizza ¿qué os puedo poner? ah ahora sí estamos hablando hostia pero soy pobre gente no tengo dinero el bocadillo de Hero a ver dos y una Coca-Cola vale soy pobre otra vez siento que la profeta sí literalmente estoy pobrísimo tío es que no sé dónde curarme Dios aquí pedazo de tienda ¿no? carne pescado una panadería vale aquí está la sección de caramelos van a estar aquí ¿verdad? ¿no has tratado de ir a tu casa? no la verdad es que no pero no sé tampoco he visto ningún sitio para curarme en mi casa ¿sabes? y ahí están los dos conociendo a Kim y a Vance Vance o lo como sea estarán por aquí no sé mejor que me antes de hablarles sí pero no sabía que iban a hablarles directamente rápido Vance vamos a meterlo todo en nuestros bolsillos antes de que alguien nos vea hey Kim ha visto a Ubre y en algún sí oh es el nerd de Kale venga Vance tenemos que irnos hey espera no creo que hayas pagado por eso quita de en medio nerd no me conoces hey espera no estoy aquí para chivarme solo necesito encontrar a Ubre ¿sabes dónde está? huh ¿Aubre? no sé nada de eso incluso si lo supiera no te lo diría he tenido suficiente de esto por hoy Kim vamos a hacer un trato me dices dónde está Ubre y no te delataré por robar todos esos caramelos pensé que dijiste que no eras un snitch un chivato ¿no? y no necesito serlo si me dices dónde está Ubre ¿vos tratos otra vez? pensé que os dije que nunca volviérais aquí oh oh devolvernos bueno devolver los caramelos robados no me hagáis llamar a la policía nos han pillado bien aquí están tus estúpidos caramelos venga Vines vámonos de aquí de este sitio apestoso os lo merecéis pero me han dicho dónde está Ubre espera ¿cómo encontraremos a Ubre ahora? buena pregunta venga Barfe vamos a seguirles espérate me voy a comer mis bocadillos es que no sé ni cuánto curan no lo dice el bocadillo de héroe tiene el sabor perfecto de carne y vegetales wow me ha curado 5 me ha curado 5 ¿qué es esto? no me ha curado una mierda tío me acabo de gastar todo mi panel en eso en serio espera un segundo Barfe creo que tengo una idea que acaba de comprar caramelos para hacer siento la espera vamos a alcanzar aquí mi avance hora de recargar hombre yo creo que habrá alguna forma que te recupere en la vida ¿sabes? me parecía raro tío que te lance una pelea y no te puedas curar de ninguna forma ah lo siento Bains no hay caramelos hoy no otra vez no no sé cuánto podré durar vamos a morir ah vamos a casa vamos a llegar tarde para la cena espera Kim tengo algo para ti otra vez que él ¿qué quieres? maldito bully me llama bully ¿sabes? entonces dinos dónde está Aubrey y te daré esta gran caja de caramelos chantaje chantaje ¿en serio? toda la caja toda la bolsa perdón no caja espera no nos puedes comprar con caramelos ¿por quién nos tomas? no sé Kim no hemos tenido caramelos durante una semana entera y hay una bolsa entera justo delante de nosotros no tenemos ni que pagarla puedes preguntar si hay alguna taffy alguna como algún punto como alguna triquiñuela ¿no? algo así puede ser no me no me no entiendo muy bien el diccionario de Cambridge tío bueno algo así ¿no? déjalo Baines debemos mantenernos fuertes cuando lleguemos a casa de papá podremos tener todos los caramelos que queramos vale lo haré por ti hermana Kim Baines estoy esperando je como si aceptásemos caramelos de un puñado de nerds oh tío en serio estaba seguro de que eso funcionaría esto es una pérdida de tiempo vámonos vaya espera por favor Kim eres la única pista que tengo por favor toma la la bolsa de caramelos nosotros incluso tenemos taffy ah taffy es un tipo de de caramelo supongo alguien ha dicho taffy ya veo eso lo cambia todo bien realmente lo quieres saber eh vamos a hacerlo con nuestros puños si ganáis os diré dónde está Obrey pero si ganamos nos darás la bolsa y nunca nos volverás a hablar nunca espera un segundo no hay necesidad de pelear si me ves donde está te daré la bolsa entera pero quiero pelear venga vosotros dos es hora de de liarla ¿no? ¿qué os pasa chicos con la pelea bueno supongo que no tenemos elección nos van a reventar tío que tengo seis de vida tío os enseñaré que el tamaño no lo es todo hostia la tía es súper delgada eh o sea es como muy pequeña ¿no? me va a reventar tío que no tengo nada no aguanto nada tío o sea tengo uno de vida ahora hasta luego venga perfecto ¿podemos conseguir el Tafi ahora? vale quizás eso se te enseñe a meterte en tus propios asuntos venga Kim debemos irnos a casa es casi hora de la cena y mamá va a estar muy enfadada si llegamos tarde venga salgamos de aquí espera no os vayáis por favor Kim sé que sabes dónde está Aubrey ella ella tomó o sea le quitó algo muy importante a Basil entiendo que seáis amigos y todo ese tema pero incluso debes admitir que Aubrey a veces se pasa de la raya ¿no? algunas veces por favor solo queremos ayudar a un amigo Aubrey está en la iglesia la que está cerca de su casa ¿huh? Aubrey ¿en la iglesia? se ha hecho creyente gente hey no me mires a mí eres tú quien quería saberlo y si te pregunto a quién te lo ha dicho no le digas que fui yo dile que fue Mikael o algo ya sabes cómo se pone mamá cuando lleguemos tarde ya te escucho vámonos hola Luna ¿qué tal? te vuelo luego nerd si alguien del chat le puede dar un poco de contexto a Luna porque no quiero parar como digo porque luego esto va para YouTube y tal y no me puedo poner a recapitular todo ellos me me han quitado la bolsa de caramelos mientras no miraba esos dos tienen dedos muy de ladrones ¿no? o sea que tienen mucha facilidad para robar oh bueno al menos sabemos dónde está Aubrey al menos queremos saberlo no me puedo imaginar a Aubrey en la iglesia pero lo creeré cuando lo vea no hay forma de curarse tiene que haber alguna forma tío o sea es que estoy a uno de vida no puedo hacer nada mira basura y la comida no me cura nada tampoco me he gastado todos los dólares en nada a ver voy a buscar voy a buscar vale un momentito a ver Omori healing in real world mira sale aquí recomendado de verdad por favor me estoy muriendo chicos necesitáis algo para cortes o heridas joder esto sí tío esto sí no la puta comida de mierda tío joder claro pero soy pobre ahora tío soy pobre me he gastado el dinero en un puto bocadillo de mierda tío es el mundo real ya a ver tiene sentido que si te comes un bocadillo no te cures sabes y me he gastado todo tío en un puto bocadillo podríamos podríamos recargar la partida antes de comprarlo todo donde hay un picnic tío una si me veo un poco apurado pues me meto más venta antes de la pelea hombre yo supongo que habrá pelea a lo mejor no hay pelea a lo mejor a Ubre y gente se ha vuelto cristiana mira un conejo espacial aquí a lo mejor a Ubre se ha vuelto cristiana y no me pega tío no sé déjame contarte una historia estaba volviendo de fix it después de hacer una compra con mi dinero ganado duramente cuando miré abajo lo and behold me faltaban las tijeras de jardín sí es cierto mis nuevas tijeras de jardín hicieron un agujero en mi bolsa de plástico oh qué estúpido o sea me sentí muy estúpida en ese momento cómo me podrías ayudar a encontrarlas deben estar por aquí en serio se te han caído las tijeras de jardín a ver las habría visto ¿no? vale hola disculpadme eh impose no sé lo que es vamos a intentar buscarlo impose o sea como pedir algo ¿no? en plan por la fuerza siento pediroslo pero parecéis personas de confianza ¿creéis que podríais ayudarme? necesito recoger la medicación de esta semana en la farmacia pero me siento demasiado me siento un poco débil en este momento normalmente mando a mi hija Charlene pero ella no está aquí ahora ¿te importaría recogerla por mí? gracias hijo simplemente hablaré al hombre de la farmacia lo entenderá vale vamos a la farmacia gente no me importa ah mira aquí están las tijeras toma muchas gracias chicos me aseguraré no cometer un error tan estúpido otra vez es raro ver a chicos jóvenes dispuestos a ayudar a desconocidos estos días por favor sentiros como en casa ¿no? cuando vengáis a mi casa siempre estaréis bienvenidos vale ¿hola? bonita casa vamos a abrir la nevera aguacates huevos blueberries uvas lo típico ¿dónde está el baño? quiero mirarme en el espejo ¿no es esta casa muy extrañamente similar a la mía? o sea es el mismo diseño de casa ¿verdad? literalmente el mismo tío ok ah hola no se esperaba tan pronto mirad ocuparme de estos bonsais es un joven mío me ayuda a dejar salir estrés después de esto voy a empezar a prepararme la cena para mi hijo Kim hostia hostia es la casa de Kim y Vance tío Bains o como se diga espero que no llegue a entrar de otra vez o de otra forma a ver a ver el baño vale nada una foto de Kim y Aubrey ¿no? supongo guay hay un libro en la mesa vale esto es para cuidar bonsais vale vámonos aquí no parece que haya nada más ¿aquí qué hay tío? para hacer yoga vamos a ir a por la medicina de la señora esta pero bueno vamos a aprovechar mientras duren los momentos felices hola ¿cómo puedo ayudaros? le damos la tarjeta y tal oh ya sé para quién es la sacaré de ahora mismo conseguiste la medicina para la abuela está recogiendo la medicina en el lugar de su hija hoy no se supone que tenga que dar medicina de esta forma pero podrá hacer una excepción para ella ya que no tiene forma de llegar hasta aquí por ella misma gracias por ayudarla si necesitáis vendas o primeros auxilios pues bueno dame usted señora a usted oh ha vuelto oh disculpame muchas gracias ha sido de gran ayuda es bueno ver a jóvenes ayudando a los viejos soy bienvenidos a mi casa en cualquier momento vale está en silla de ruedas y tal está en la mierda tú vale esta casa tendrá el mismo diseño ¿no? que la mía mundo de certificados y premios en la pared a ver a ver que hay en la nevera yogur espárragos y algo de medicación ¿y quién vive aquí tío? aparte de la abuela charlene ¿no? pero charlene la conozco otra silla de ruedas aquí porque hay dos sillas de ruedas ¿una fiesta del té para dos? ¿una carta de amor? ¿para quién podría ser? no sé quién vive aquí tío vale gente vámonos me pregunto si ayudar a toda esta gente servirá para algo ¿sabes? no lo sé mejor a basura supongo que es por aquí knock knock ahí no quiere llamar otra vez hostia van a la iglesia ¿no? ¿van a rezar o qué gente? van a ir a echarse unos rezos ¿no? ¿o qué? la iglesia se viene mira está la bici aquí tú vale bueno aquí estamos este realmente es el último lugar en el que esperaría que ya estuviese soy un ahora veo estoy un poquito escéptico la verdad quizás sea una trampa abriré la puerta para ver un poquito o sea la abriré un poquito parece normal para mí creo que está en mitad del sermón oh aquí está ella a la derecha ella está sentada ahí normal que raro sí me sentiría muy mal interrumpiendo esto deberíamos esperar hasta que el sermón haya acabado ¿y qué hacemos? ¿me voy a dormir o qué? el cementerio ¿cuál es el cementerio está a la derecha ¿o qué? pues no sé qué hacer quieres ir a la iglesia no esperaba que entrase sin más Barfe bueno no hay vuelta atrás ahora venga venga tenemos que estar muy callados mira ahí está ella está a la derecha vamos a ponernos en el asiento de atrás no sé cómo se llaman estos asientos tiene un nombre concreto no me puedo sentar ¿o qué? abre abre ¿qué? ¿qué estáis haciendo aquí? queremos que nos devuelvas el álbum de fotos de Basil ¿aún sabéis con eso? no es de vuestra incumbencia ¿en serio? ¿no es de mi incumbencia? solíamos ser mejores amigos pero ahora ¿no es de mi incumbencia? sí, Ikel exacto solíamos ser amigos ¿sabes? Mari estaría muy triste de escuchar eso ¿en serio? ¿quieres traer a Mari en esto? ¿qué le importa o sea qué importa lo que Mari piense Mari está muerta bueno la verdad es que no me sorprende Aubrey ¿en serio? ¿qué te pasa? ah entiendo que tengas nuevos amigos ahora pero no puedes simplemente olvidar a tus viejos amigos de esta forma ¿mis viejos amigos? ¿sabes? mis viejos amigos no estuvieron ahí cuando lo necesitaba el cajón de mierda el cajón de mierda amigos así que de eso se trata todo esto cuando Mari murió todos estábamos lidiendo con nuestras propias cosas éramos críos era difícil ¿crees que todo es tan simple? siempre ha sido muy simple que el ¿y qué si lo soy? prefiero ser simple a ser como eres tú ¿cómo pudiste hacerle eso a Basil? ya sabes lo importante que es su álbum de fotos para él es importante para todos nosotros eso no significa que puedas simplemente robarlo ¿es eso lo que Basil te ha dicho? ¿soy yo el que lo está manteniendo a salvo ¿cómo? damn ¿de qué hablas? ese álbum de fotos pertenece a Basil y no me voy a ir hasta que esté de acuerdo en devolverlo eres tan persistente cuando Mari murió lo superaste muy rápido ¿sabes por qué vengo aquí cada semana? incluso después de todo este tiempo sigo intentando buscar algo de paz pero parece que no va a suceder hoy no hemos hablado en cuatro años Kel un montón de cosas cambian en cuatro años ¿tú tú y Barfe creéis que simplemente podéis volver a mi vida y decirme qué tengo que hacer no seáis tan pretenciosos ¿no? algo así quizás luzcas distinta y actúes de forma distinta a Ubre pero eres la misma persona la Ubre que conocías ya no está la Ubre que era tu amiga se fue hace mucho tiempo vale bien entiendo que estés enfadado enfadada mira si es una disculpa lo que quieres lo siento ¿vale? debería haber estado ahí para ti cuando perdimos a Mari no no aceptaré esto espera ¿a dónde vas? hostia han interrumpido el sermón tú se lía no te puedo dejar ir hasta que me prometas que me devolverás el álbum de fotos de Basile ladrona ¿qué pasa? ¿Basil? ¿no es ese el chico al que he visto a Ubre y sus amigos hacerle bully? ahora también les está robando ops ¿crees que eres crees que eres el chico bueno ¿verdad que él? soy la gran mala bully estoy aquí para aterrorizar a los pobre estoy aquí para aterrorizar al pobre e indefenso Basile tú eres el que está saliendo con el psicópata que lleva un cuchillo por ahí que se lleva un cuchillo encima ahora no es el momento de esto outbreak no te atrevas a decir eso eres el que se ha metido aquí ya dije que lo sentía por todo si quieres que sea una bully lo seré más vale venir a por mí deprisa o yo iré a por vosotros primero damn está molesta la verdad está y supongo que la entiendo en parte esto se va a poner feo me mola el detalle de que él empieza la pelea enfadado tío mira su ropa es completamente inapropiada para la iglesia vale tú vas a meterte un botiquín no puedo creer que trajera un arma aquí que incivilizada es la gente de la iglesia comentando tío qué qué creen esos delincuentes que están haciendo es un lugar de respeto no y de adoración adiós por qué estás aquí alguien necesita pararlos dónde están sus padres esa chica es un peligro para el vecindario no hay esperanza para pecadoras como ella pero bueno joder no vale voy a curar a este y este se va a cubrir parece que a Mori no lo está atacando bueno a Suni así que siempre pensé que sería problemática el pastor debería haberla echado hace bastante tiempo los chicos los niños de hoy en día no tienen respeto espero que mis hijos no se vuelvan como ella joder me está destruyendo tío voy a probar a ponerme una venda me va a reventar me hace más daño de lo que me cura la venda tío por qué por qué ahora vale vamos a animar a a Mori una última vez nada no puede subir más aubre y te escupe al zapato no puedes escapar nada estamos bien estamos bien voy a atacar de hecho con él también olvídalo no merecéis mi tiempo desde que su padre se fue está incontrolable irrespetuosa me siento mal por su madre joder tío sé que ella ha estado mal últimamente pero o sea que la la ha liado pero me siento mal por ella quizás esto fue una mala idea tú crees que él o sea no creo que nadie aquí lo esté pasando bien la verdad vale y ahora qué le vamos a decir a basil que no lo hemos recuperado ah esta es la casa de obrey si está reventada la casa ha tirado el álbum de fotos verdad lo has visto augure acaba de tirar algo a la basura vamos a revisarlo obviamente es el álbum de fotos oh no lo creo es el álbum de fotos de basil no puedo creer que ella lo tirase sin más es o sea mola que hayamos que nos hubiéramos dado cuenta no pero pero por el lado bueno al menos tenemos el álbum de fotos de basil y solo nos ha tomado medio día buen trabajo en equipo qué tal choca los cinco barfe obviamente joder vaya ánimo hola milf qué pasa vamos a devolvérselo a basil antes de que se ponga oscuro estará muy feliz cuando lo vea a ver puedo ver el álbum de fotos vale mi primera foto es mi mejor amigo barfe o sea probando su nuevo violín está empezando a tomar lecciones para que pueda participar en recitales con su hermana Mari en la pelea contra Aubrey bien o sea jodida porque la gente le estaba insultando a ella me da mucha lástima pero bueno qué emocionante o sea que Mari también tocaba el violín vale Kel siendo Kel so many so many o sea muchos sombreritos de fiesta qué pasa si toca la puerta ahora lo compruebo barfe jugando videojuegos en el sofá literalmente yo barfe es un poco tímido pero es un o sea es un buen escuchador ¿no? siempre acabo hablándole a él ¿no? o desfogándome con él cuando estoy molesto o estresado algunas veces siento que le molesto pero nunca parece importarle hemos vuelto del parque pero que él sigue lleno de energía ha desafiado a Hiro a un ¿cómo se llama esto tío? un un sumo de ¿cómo se llama gente? el juego de de los brazos tío ¿cómo sale el nombre ahora? bueno ya sabéis ¿no? el sumo de manos este raro pero todos sabemos quién va a ganar por favor sé bueno con él Hiro pulso gracias justo eso no me salía vaya lo siento Kel mejor suerte la próxima vez Kel todavía se sentía un poco molesto ¿no? por perder con Hiro en el pulso de la noche así que Hiro ha decidido lanzarse a darle un besito Kel parece muy molesto al amor de hermanos yo enseñándole a Barfe un libro que he estado leyendo Mari robó mi cámara e hizo esta foto cuando no estaba prestando atención debería cuidar mejor mis cosas ¿no? somos todos nosotros acurrucándonos con los peluches de Barfe tiene un montón y son muy suaves me gustaría que me pudiera quedar aquí para siempre me gustaría quedarme aquí para siempre hostia la corona de flores como en el sueño tío o sea como en el mundo ese extraño psicodélico y tal Mari nos está enseñando todo el mundo a hacer coronas de flores aquí está Barfe y Kel es la misma foto que la del mundo ese parece perfecta ¿verdad? si Mari pensase eso también es lo mismo es lo mismo tío Giro todavía sigue haciendo su propia flor de corona de flores le está tomando un poquito de tiempo pero lo está consiguiendo debes admirar su persistencia está lloviendo muchísimo hoy la lluvia siempre parece salir de la nada durante la primavera Aubrey me pidió que tomara una foto de ella con su nuevo chubasquero es su color favorito el rosa Aubrey no dejará que Kel se meta debajo del paraguas pero parece que a Kel no le importa él dice que le gusta como sabe la lluvia Kel siendo Kel otra vez ha ido a Hobbes pero la tienda le dijo a Kel que dejase su chaqueta afuera ya que Kel estaba mojándolo todo lo siento tendero hemos estado muy ocupados con la escuela últimamente pero finalmente hemos hecho tiempo para salir juntos e ir al parque hoy aquí está Kel colgando por sus piernas de un árbol es un muy buen escalador me encantaría ser tan valiente como él es el primer día de la vacación es de verano así que todos queríamos celebrarlo yendo a la playa la sandía es la favorita de Aubrey Kel es refrescándose con un refresco de naranja de Joe no debería acercarme demasiado o mojará mi cámara Kel es conocido por derramar sus bebidas es todo como demasiado bonito y ahora Mari está muerta no sabemos por qué ni cómo pero está muerta hemos enterrado a Barfe en la arena tomó mucho tiempo pero parece que lo está disfrutando me pregunto si necesitará ayuda saliendo supongo que lo acompañaremos hasta entonces es Barfe está cumpliendo 12 años hoy incluso aunque yo Barfe Aubrey y Kel estemos en el mismo año escolar Barfe es más joven que todos nosotros es el bebé del grupo así que tenemos que cuidar de él esto me parece muy turbio porque en el tráiler del juego sale una tarta de cumpleaños luego lo voy a ver bueno luego no mañana mañana lo veré y contaré a ver si hay 12 velas en el tráiler también seguramente haya 12 velas también Barfe sosteniendo un regalo súper grande de Mari y Hero me pregunto qué podrá ser no puedes decirlo o sea no puedes verlo en la foto pero Mari y Hero le han regalado a Barfe un set de bloques gigante para construir pero parece que a Barfe le interesa mucho más la caja actúa como el gato nuevo de Mari Miwo Barfe no dejará la caja así que Kel ha puesto un bol con comida dentro supongo que esta caja es perfecta para Barfe o sea es el hogar perfecto nuevo para Barfe y Miwo vamos a ir a capturar insectos hoy aquí está Kel preparado para abalanzarse sobre su próxima víctima oh y Barfe también está ahí parece un poco adormilado fui al baño y me encontré esta foto al volver Kel dijo que tomó la foto por accidente pero no le creo es el primer día de escuela yo Barfe Kel y Aubrey estamos o sea nos hemos levantado pronto Aubrey es muy fotogénica adiós verano hasta el próximo año y ya no hay más fotos así que vamos a suponer que todo salió mal después de eso no no porque es tan bonito el juego y porque sabemos que todo va va a ir muy mal ¿dónde estaba la casa de de Basil? ah es esta knock knock Basil son tus amigos Kel y Barfe oh hola ¿quiénes sois? hola oh espera no eres Basil ah lo siento mi nombre es Polly soy la cuidadora de Basil oh hola Kel hey Kel ¿qué es eso? hola Basil hemos recuperado tu álbum de fotos oh lo hicisteis wow muchas gracias le devolvéis el álbum de fotos a Basil Basil no me dijiste que tenías o sea que venían amigos os gustaría unirnos a nosotros para la cena siempre parece que cocino demasiado cena si suena delicioso Basil esconde algo stalker Basil está escondiendo algo tío o sea seguro venga Barfe cena gratis es que no sé hay algo no me huele bien por favor sentiros como en casa me adelantaré y terminaré la cena oh ha sido un montón desde un montón de tiempo desde la última vez que estuve aquí definitivamente tienes más plantas de lo que solías tener antes sí me gustan un montón realmente hay todavía algunas que siguen vivas desde la última ¿what? espérate o sea hay algunas vivas todavía desde cuando solíais venir por aquí oh eres muy dedicado sí ese es Basil flores y fotos es la traducción no Stalker Aubrey dijo que estaba protegiendo el álbum de fotos o sea que no sé por qué me da a mí que Basil va a querer quemarlo o algo así sabes oh eso me recuerda ahora que tenemos tu álbum de fotos podemos ver todas las fotos juntos ah eso no sé ha sido hace mucho que no las miramos ¿verdad? venga será divertido vale ok tío huele mal huele huele a mierda aquí está bueno ya las he mirado yo ya por mi cuenta sabes pero bueno has terminado de mirar las fotos o sea no había nada más nuevo ¿no? espérate voy a volver voy a chequear pero no creo que haya nada nuevo ¿no? no no hay nada nuevo oh tío parece parece que muchas de las fotos no están quizás a Ubrey se las quedó para ella tendremos que volver a por esas más tarde ¿por el lado bueno? mirad lo bajito que yo era sé que he crecido por lo menos un pie de altura desde que Hero dejó o sea se fue para la universidad no puedo esperar hasta que vuelva este año seré finalmente el hermano más alto y ahora anima ¿qué pasa? ahora anima estamos en el mundo real ¿vale? por una serie de cosas que han sucedido de todas formas no te preocupes por las fotos que faltan Basil yo y Barfe cuidaremos de las cosas por ti solo debes concentrarte en volver a ser tú feliz y descuidado tú mismo o sea volver a como eras antes ok gracias lo intentaré lo siento por la espera la cena está tomando más tiempo de lo que esperaba ¿te gustaría a alguno de los chicos ayudar? sí ayudaré tengo alguna experiencia ayudando a mi madre perdón a mi hermano a cocinar y hacer cosillas del estilo ¿no? oh eso estaría muy eso sería muy adorable muy bonito por favor sígueme la cocina está por aquí quiero decir veo la cocina vamos a tener una conversación a solas oh hola Barfe está bien volver a verte otra vez ajá es que se siente tan raro ¿por qué me estás mirando de esa forma? Barfe ¿está todo bien? Barfe ¿está todo bien? vale no dice nada más está escondiendo algo tío ¿y si voy a la parte de atrás ¿qué pasa? a la abuela de la abuela de de Basil ¿eso es una flor? una orquídea blanca en el lenguaje de las flores simboliza la frase mis pensamientos te seguirán a tus sueños oh 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 Barfe no esperaba verte aquí ajá ¿qué tal estás Barfe? ¿está todo bien? ok no importa entonces la abuela no puede escucharnos ¿sabes? no se ha sentido muy bien últimamente ya han sido cuatro años ¿verdad? está bien ver que sigues por aquí incluso si es solo un poquito de tiempo toma aquí tienes el álbum de fotos quiero que lo tengas confío en ti con esto ¿vale? simplemente pienso que lo puedes usar más que yo un montón de cosas han sucedido desde que estas fotos fueron tomadas algunas veces se siente como si todo fuese un mal sueño es difícil recordarlo ahora pero pienso o sea me acuerdo del momento o sea que tomé las fotos de las cosas que tenía más miedo de perder moviendo las páginas del álbum puedes ver los buenos tiempos quizás un día las cosas puedan volver a como eran antes ¡parfe! ¡basil! ¡la cena! ok ya voy ok que no haya música me pone un poquito de los nervios espérate espérate hay un hay un punto de guardado muy sospechoso aquí hay un punto de guardado muy muy sospechoso vamos a guardar todo está muy bueno eres la mejor poli no es nada solo estoy siguiendo las recetas de la abuela gracias por tu ayuda Kel así que como estaba diciendo antes poli tomorrow mi hermano mi hermano mayor Hero finalmente vuelve de la universidad mi mamá está como loca ahora preparando la casa y todo no quiere que sea un desastre aunque estoy muy emocionado de verle siempre que vuelve la primera cosa que hace es comparar alturas este año es el año que yo seré más alto que él puedo sentirlo en mis huesos tú y tu hermano parecéis cercanos eso es bueno la familia es importante oh eh ¿qué estás haciendo con el álbum de fotos ahí Barfe? oh eh se lo he dado solo pensaba que debería tenerlo oh ¿en serio? eso mola mucho tiene sentido sobre todo teniendo en cuenta que Barfe se va a mudar y todo eso ¿qué? Barfe se va a mudar hostia no lo sabía oh 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 sí pensaba que ya lo había mencionado debo verme olvidado se va a mudar en tres días creo lo siento pensaba que ya lo sabías oh eh no supongo que no me habré dado cuenta no me lo habré saltado o algo eh lo siento eh me perdonáis un segundo yo tengo que ir al baño qué le pasa bueno así es como son las cosas cuando te tienes que ir te tienes que ir no quiero entrar al baño creo gente que no vamos a ver algo agradable eh no todo va a estar bien todo estará bien todo estará bien todo estará bien todo estará bien oh eres tú Barfe estás aquí me alegra tanto tú tú puedes verlo también ¿verdad? algo detrás tuya Barfe ¿por qué? ¿por qué pareces tan asustado? 7 eh tengo escalofríos Barfe todo va a estar bien ¿verdad? Barfe ¿por qué? parece tan asustado el espejo el espejo correcto correcto Barfe ¿eh? vale ¿qué tengo que hacer aquí? espera por favor Barfe no te vayas otra vez otra vez no ok ojalá un amigo como Basile sí ¿no? oh y Barfe creo que es hora de irnos a casa o sea me he pasado de tiempo así que sí de todas formas Poli si alguna vez me necesitas aquí tienes mi dirección vivo en los bloques de al lado algo así gracias Kel eres muy dulce no es nada bueno ¿qué es ligando o qué? dile adiós a Basile por mí te la estarás preguntando quién soy ¿verdad? no soy nadie realmente solo una enfermera que está cuidando a Basile a la abuela de Basile hace unos meses Basile los padres de Basile me contrataron como la cuidadora de Basile ya que se iban ahí o sea viajan fuera del del país con frecuencia ¿qué pasa si vuelves? eso voy a mirar ahora intento hacer todo lo que puedo por Basile mientras estoy aquí pero desde que empecé a quedarme aquí no puedo quitarme el sentimiento de que Basile está intentando ignorarme me pregunto si estoy haciendo algo mal vale no sé por qué me da la sensación de que la puerta va a estar bloqueada Basile Basile ah pobre chico siempre ha tenido un estómago débil espero que se sienta mejor pronto vale no me dejan entrar ¿y si entro a su cuarto? una regadera la foto de la cámara de Basile parece que tiene mucho polvo se suicidó no creo no por favor vale me voy supongo se hizo de noche de esta forma gente voy a ir cerrando el stream que ya es un poquito tarde son las 12 aquí en España vamos a guardar otra vez hey Barfe gracias por salir conmigo hoy lamento todos los problemas fue una aventura muy loca ¿verdad? qué susto tío el coche puedo decir puedo saber puedo deducir que no le has hablado a nadie en bastante tiempo pero eso está bien requiere algo de práctica de todas formas Hero vuelve mañana de la universidad así que estoy seguro de que querrá verte antes de que te vayas así que si no te importa volveré a por ti mañana por la mañana buenas noches Barfe dulces sueños y tan dulces no te metas oh fuck oh shit oh fuck oh holy shit hay muchas arañas una tela de araña bloquea el camino oh qué asco y está el bicho gente el bicho del ojo está ahí ¿lo habéis visto? bien el cuchillo hay una puerta a la izquierda está el ojo ahí tío gente izquierda o subimos las escaleras no puedo ir a la no puedo no puedo ir a la puerta no puedo no puedo no puedo pasar me he enfrentado una araña ¿verdad? oh oh damn si me da escalofríos te lo juro tío tío el cabrón del ojo tío mari oh oh hola mari de puta joder hostia ¿qué es eso? una araña ¿qué es eso? una araña qué bien vale vamos a intentar calmarnos supongo si bueno no sounds a ¿qué Esto no está llegando a ningún sitio, eh, Barfe. Me ha picado, tío. O sea, no hacen nada mis ataques. Parece que están pasando un montón de cosas. Necesitas bloquear las cosas pequeñas y darte cuenta de lo que es importante. Despejas tu mente y recuerdas cómo concentrarte. El ataque de Barfe siguiente hará más daño. Vale. Bien. Gente, vamos a mirar el espejo. Miramos el espejo. Va a pasar algo. El espejo son malas noticias siempre. Sí, queréis ver el espejo. Bueno. Ah, la nota de mamá. Joder, qué susto. Hola, Barfe. Es una nota de mamá. Recuerda lavarte los dientes. Sí, claro. Está bien, está bien. Es el que me he encontrado en la casa de Basil. Es el ojo, tío, que me está siguiendo siempre. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Y Milf. Muy simpático ese comentario, ¿eh? Pero lo estoy llevando mejor ahora. Creo. A lo mejor luego esta noche no duermo, pero... Vete a dormir después de un día muy largo. Me han dado un logro. Vete a dormir después de un día muy largo. Ah bueno Bienvenido al Wise Space Has estado viviendo aquí Tanto tiempo como puedas recordar Vale Eso que se escucha es un piano Osea que este es el gatito de Mari Vale, todo tiene sentido Abrir la puerta Bueno, a ver, sigo vivo, quiero decir, está bien Y aquí estamos otra vez Omori, bienvenido de vuelta ¿Ves, Giro? Te dije que no te preocupases Omori siempre Aparece cuando le necesitamos ¿Está todo bien, Omori? Nos habías preocupado ¿Ahora que estás aquí? Vamos a buscar a Basil Cuenta con nosotros Sé paciente, Kel Tenemos que asegurarnos de que Omori está bien primero Guau, tío, que mal cuerpo, tío Y creo que todavía estamos empezando el juego todavía Osea, estamos en el inicio prácticamente O quizás tú y Giro Podéis seguir por vosotros mismos Venga, Omori Vamos a explorar juntos Es larguísimo Sí, para un juego de estas características Sí, son 20 horas, creo Osea, iremos por 5 horas o así Solo los dos Ey, no puedes dejarnos de esta forma Tienes razón, Aubrey Debemos hacer esto juntos Como un equipo Nunca sabes cuándo necesitarás la ayuda de alguien Somos juntos cuando Somos más fuerte cuando estamos juntos Hmm, Omori y yo estaremos bien nosotros solos Me da a mí que a Aubrey le gusta un poquito a Omori Sabes, rollo Le hace tilín, tilín Al menos la Aubrey del sueño, sabes Me protegerás, ¿verdad, Omori? Ah, gross Asqueroso Conseguí una habitación Venga, Aubrey Es momento de ponerse serios Vamos a decirle a Mari Que Omori está bien Eh, sabes que ella siempre se está preocupando por él Ok Vale, bien Solo me lo estaba intentando pasar un poquito bien Osea, estaba intentando tener un poquito de diversión Claro, y ahora tenemos un bate de béisbol Que es el bate de béisbol de la Aubrey Real Esto supongo que es por Mari Osea, también esta foto es de Mari, supongo Sostada ¿Te vas fuera, Mori? Aquí tienes una paga Joder O la paga, ¿no? Y volvemos aquí Vale Ok ¿Vas a jugar un poquito más, gente? Hola, Mari Mira, Omori está aquí ¡Omori! Estás muerta Estás muerta Estás muerta, amiga Deja de desaparecer de esta forma Ya sabes que mi corazón no puede con ello Así que todavía no hay signos O sea, no hay Eh Nada de Basil No habéis encontrado nada ¿Dónde podría estar? No estamos seguros Lo hemos estado buscando por todas partes Y todavía nada Ah Espero que Basil esté bien Le echo mucho de menos Sí Le echo en falta Escuchar labrar Sobre cosas que le gustan Como todas las flores y tal O las fotos O el arte O lo de leer Mi pelo está Tangly Es como Enrevesado puede ser Algo así A ver Tangly Bueno, sí Vamos a suponer que es algo así He echo en falta Cuando Basil Me peinaba Omori ¿Me peinas tú? Esta no pierde momento Para tirarte ficha, eh Bueno He echo de menos Cuando Basil Me recordaba Lavarme las manos Tío, que asco, ¿no? Mira Están muy sucias Joder ¡Eaah! Kel Kel Deberías Lavarte las manos Igualmente Chicos Sé que Es duro ahora mismo Pero debemos estar positivos Debemos Intentar ser todos Como Basil Incluso cuando Basil Este molesto Siempre intenta sonreír Así que Hay algún sitio Que no hayáis comprobado todavía Bueno Está el bosque A la izquierda Del tocón Pero Es asqueroso Y tiene muchas arañas Claro Como ahora hemos superado Nuestro miedo a las arañas Podemos ir por ahí Supongo, ¿no? ¡Ah! Spines Arañas Bueno, ya sabes Lo que significa Una vez más Es tiempo de enfrentar Tus miedos Pequeño hermano Eso significa Que tú también, Hero Venga Hermano mayor No puedes echarte atrás ahora Es como lo es Con Omori Te apoyaremos Todo el camino Sí Tienes razón Ja Solo estoy siendo estúpido No os preocupéis Chicos Si alguien intenta Haceros daño Lo reventaré Podéis contar con ello Y no os olvidéis de mí Siempre estaré aquí Para ayudar Sí Sí Está bien Podemos hacerlo juntos Vamos al bosque A la izquierda del tronco Lidera el camino Mori Vale, gente Antes de nada No sé por qué estoy comiendo Si estoy full vida Vamos a guardar Y vamos a ir a regalar Flores de Basil Porque no sé muy bien Por qué Pero creo que es importante ¿Sabéis? No sé qué sé yo ¡O division de la tierra! No sé si te늘